Ariel Helwani, y lo voy a buscar aquí exactamente, Jorjito Ebro, para que digamos las cosas como son, para tirar el tema y que nos digan la gente qué es lo que piensa. Ariel Helwani, que es una de las grandes figuras, evidentemente, de las artes marciales mixtas, de comentarista, ha dicho que él cree que Makachev no es tan bueno como Khabib. Khabib, sencillamente, dice, lo siento, él no es tan bueno como Khabib, no lo es. Habló en su programa, es uno de los programas que más seguimos, en el tema de estar informados, las entrevistas, lo que hablan los peleadores. ¿Podemos estar de acuerdo con Helwani que de momento no es tan bueno como Khabib, Islam Makachev o de Ebro? Mira, yo por un lado te digo, si es mejor en el striking que Khabib, es mejor probablemente, probablemente, y esto es una respuesta bien complicada, sea más completo que Khabib en el elemento que tiene tal vez más herramienta. Yo lo digo, aunque mucha gente no está de acuerdo conmigo, primero, sí le gana a Alexander Volkanowski, cerradamente, pero sí le gana. Segundo, yo creo que en el striking demostró un crecimiento tremendo, porque este no es el caso de tirar tres golpes y voy al piso, no. Yo creo que hubo buenos momentos de la pelea en cinco rounds donde el striking fue predominante, más predominante que el juego en el piso. Y en esos momentos predominantes, pienso yo que aunque Volkanowski da la mayor cantidad de golpes y tira la mayor cantidad de golpes, mi opinión es que Makachev dio golpes muy significativos y dio buenos golpes, golpes que realmente fuertes, que a otro guerrero los hubiera estremecido. Lo que pasa es que Volkanowski es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que le aguantó lo que, por ejemplo, Oliveira no le aguantó a Islan Makachev. Desde ese punto de vista, yo creo que Makachev es más completo que Khabib. Tal vez porque ha tenido más exposición a otros entrenadores, tal vez porque Khabib llegó un poco más tarde a los Estados Unidos y todo se desarrolló en el Sambo. Todo eso es entendible. Ahora, ¿por qué no es mejor que Khabib? Primero, no es mejor que Khabib porque en el tema de la lucha Khabib era tan letal, era tan rápido y era tan dominante, tan dominante que el tema es que como no vimos tan dominante a Islan Makachev, nos preguntamos si no fue dominante contra Volkanowski, lo podrá hacer, por ejemplo, contra Vinic Darish, lo podrá hacer en una segunda ocasión contra Arman Saruqian, podrá vencer a alguien que es tremendo striker como Poirier y que tiene un tremendo juditsu, incluso podrá vencer a Justin Gage y a Rafael Fisier, nos preguntan. Yo creo que lo que no le ha hecho bien a Islan es la duda que ha sembrado Alexander Volkanowski. Y es una duda válida, una duda que nos pone a pensar. Primero, la racha de victorias que tuvo, contra quién la tuvo y cómo la tuvo. Y segundo, su gran victoria antes de Volkanowski es Oliveira. Un Oliveira que yo tengo la sensación de que no lo vimos en su mejor versión. Ojo, probablemente no vimos a Islan en su mejor versión. Probablemente. Eso pasa también, ¿no? Eso no podemos negarlo, que esas cosas pasan, Ebro, ¿no? Pero la versión que vimos de Islan, uno tiene que hablar de las versiones que uno ve, porque al final es lo que es evidente. La versión de Oliveira no fue la mejor, esta versión de Islan tal vez no fue, fíjate, tal vez, porque a lo mejor es lo que es y no hay más que esto. A lo mejor es lo que es, no hay más que esto. Y Volkanowski es tan grande que le ha enseñado el camino, el mapa de la victoria a otros que quieren enfrentar a Islan Macachet. Islan Macachet sale de la pelea contra Oliveira con una imagen de invencibilidad, con una imagen de que si le ha hecho esto al mejor grappler del momento, si le ha hecho esto al dueño del récord de más sumisiones en la historia de la empresa, ¿quién no le puede hacer el resto de los guerreros que hay en la UFC? Y básicamente, Islan sale de la pelea contra Volkanowski con otra percepción totalmente distinta. Si Volkanowski le ha hecho esto y le ha sobrevivido y le ha hecho daño y le ha puesto la cara cortada y todo esto, ¿quién no podrán hacer los otros pesos ligeros que hay? Porque incluso yo era los que decía, caramba, yo no creo que Poudrier tenga un chance contra Macachet. No lo creo, pero ahora tengo mis dudas. Yo sigo creyendo que Macachet sería favorito por su lucha contra Poudrier, pero Poudrier es muy fuerte, muy fuerte. Es un ligero con pinta de huelter. Y Poudrier pierde con Cabif, porque Cabif en eso no hay quien le ponga el pie. Y pierde contra Oliveira porque Oliveira le gana no por fuerza, Oliveira le gana por maña, por técnica, por ganar la espalda. Yo no siento ahora que la superioridad que yo pensé en un momento sobre Poudrier, por ejemplo, un ejemplo que pongo, sea manifiesta. Y no siento que la superioridad sea contra este Saruquian que yo he visto, el Saruquian que le gana a Damir Ismaulov, que es muy bueno. No sé, me parece que es más complicada la cosa. Y vine de Arius y te cuento. Ahora, yo sí creo, como Arius de Guane, que decir que en este momento, Islam Macachet es mejor que Cabif es una falacia. Tal vez podemos decir que sea más completo, tiene más herramientas, más argumentos, pero eso es una cosa diferente, una cosa diferente. Era tan dominante Cabif, era tan letal y Cabif no era de tirar mucho golpe. Cabif no era de buscar por buscar algún tipo de elemento. Cabif iba a lo que iba, entraba, mataba. El golpe, el striking lo usaba para liquidarte abajo porque era muy fuerte, era extremadamente superior a los rivales, el que fuera en la lona y usaba precisamente eso. Su striking, básicamente su striking, más que todo, que te llevaba abajo, era sus golpes arriba. Se lo hizo a MacGregor en el cuarto asalto cuando lo liquida. Fue un recto de derecha que toma MacGregor y ahí lo liquida. MacGregor preparado, uno pensando, ¿no? Cómo defenderse de los derribos y pasa eso. Tal vez tendimos a exagerar y eso es parte de lo que ocurre en los deportes, no solo en los deportes de combate, pero eso es parte de lo que ocurre en los deportes. Que sale una estrella, sale alguien y decimos, es mejor. LeBron, ese le va a ganar a Michael Jordan. Este pelotero va a ser mejor que Bale Rudo, que va a ser mejor. No, es que ya, lo que aplica es el deboque. Bessi, Bessi, ya sea alguien mejor que Maradona o que Pelé, cosas así, ¿no? Ningún equipo es tan bueno, bueno, como está ganando, ni tan malo, malo, como está perdiendo. También. Y vuelvo y te lo digo, es la percepción. Es la percepción de Macachet contra Oliveira. Es el propio Cabif. Es el propio Cabif diciéndonos, este es el mejor. Este es el más grande. Es Ali Abdelaziz. Es Daniel Cormier. Es tanta gente que de pronto nos homparon en el carro de Islam Macachet. Gente que ahora mismo están en la cerca, ¿eh? En la cerca, porque el propio Daniel Cormier dice, ganó Islam, pero, ojo, calma, calma que no es tan así. Entonces, yo siento que esa imagen de, esa uriola de invencibilidad se ha, se ha trastocado, se ha sufrido. Esa uriola de invencibilidad ya no es la misma que vimos en el pasado. Y creo que hoy, hoy, decir que Islam Macachet es mejor que su maestro, no aplica. No aplica. Y uno se pregunta si Cabif no se hubiera retirado a los 33 años. No se hubiera retirado en la cresta de la ola. No se hubiera retirado ganándole a todo lo que estaba ganando, con un récord inmaculado. ¿A dónde hubiera llegado Cabif? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque Cabif sí tenía, creo yo, con esa fortaleza física, con su padre. Ya después de su padre las cosas también cambiaron. Y esto es un tema interesante también. Cabif perdió las ganas de pelearse y su padre. Perdió las ganas de pelear. Totalmente. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo me pregunto, yo me pregunto cuánto puede haber influido la dinámica en la esquina de Islam sin Cabif. Ese cuento de que Cabif me está ayudando a distancia, que Cabif me está ayudando de forma virtual, eso es un cuento de camino. Eso es un cuento de camino. Yo te puedo dar un consejo antes de la pelea, pero una vez que cierre la jaula y empiece la pelea, esa voz no va a estar ahí. Y no va a estar en tres rounds. Por ejemplo, ¿qué le hubiera dicho Cabif en el tercer round a Macachet? ¿O qué le hubiera dicho en el quinto round cuando estaba el ground and pound de Volkanorki? ¿Qué hubiera hecho diferente Islam? Si Cabif hubiera estado ahí. Eso es un tema interesante. No solamente ahora, sino para el futuro. Porque ya sin esa voz ahí, vimos que Islam no fue el mismo. ¿Será el mismo cuando enfrente a otros caballos en la división? Ese es el gran problema. Ese es el gran riesgo que enfrenta Islam. Islam tenía, fíjate, Eduardo, para no perder la batalla en opinión pública, porque la batalla deportiva la iba a ganar. O generalmente pensamos que la iba a ganar de una forma dominante. No fue así, pero la batalla de la opinión pública es diferente. Y para él ganar esa batalla tenía que haber acabado rápido a Volkanorki. Siempre dijimos aquí, incluso cuando tuvimos a Calipto Santa Cruz, que fue el que nos dijo que la pelea iba a terminar. Con decisión, que le iba a aguantar a Volkanorki. Era su opinión y tenía razón. Y yo le dije a él, oye, si esa pelea termina a cinco rounds, gana Volkanorki. Aunque pierda, gana Volkanorki. Porque no se espera eso. No se espera que él termine de pie. Y al terminar de pie, y no solamente al terminar de pie, sino generando la duda que generó, el gran ganador es Volkanorki. Sin duda alguna. Como de alguna forma se puede decir que Gilbert Boone tuvo cierta victoria moral contra Kansachi Maez en aquella pelea. No tenía mucho que ganar. Macachet, salvo lo que le prometieron. Que era convertirlo en el rey libra por libra. Y eso lo haremos en otro momento. En otro momento lo tenemos también. Lo podemos mezclar aquí para tener un buen segmento. Pensamos que no es mejor. Yo pienso que la comparación no es la más adecuada. Sobre todo apenas llegando, apenas llegando, apenas siendo campeón en su primera defensa y contra un hombre menor, contra un hombre más pequeño, menor de estatura y de división. Él reaccionó al tema del libra por libra. Yo pienso que tiene razón que si él le ganó, aunque sea una división inferior, él tiene que estar por arriba de él. No, comparábamos ayer con Erick Alexander. Un abrazo, otro abrazo a nuestro amigo Erick Alexander. Comparábamos el tema de cuando Dezaña perdió con Blacovic. Blacovic solo superó para Dezaña. Sí perdió con Kamaru Usman. Su título, su ranking número uno, me parece a mí. Yo creo que lo hace en Euro para darle un valor a lo que hizo Volkanovski, que tiene mucho sentido y creo que están preparando la revancha. Es tan sencillo como eso, me parece. Volviendo al tema. Lo único que tenía para ganar era el premio de rey libra por libra. Y ni siquiera eso le han dado. Ni siquiera eso le han dado. Ha habido un clamor tan grande. Yo no sé si la voz oficial lo ha hecho respondiendo a este clamor. Por ahí hay algo que a mí no me gusta. Ya están agitando la carta racial del racismo, de esto y lo otro, de la cosa contra los rusos. Eso es un tema muy complicado. Yo no lo creo que sea en lo absoluto para nada. Yo también estoy en desacuerdo. Creo que incluso han vendido mucho a estos rusos de Dagestán y de Chechenia. Los han vendido mucho y quieren que sean protagonistas. Tú sabes, no se habla de decir que el mundo en contra nuestra. No, eso no es tan así. Pero sí es cierto. Sí es cierto que debe ser tan fácil como esto. Le ganó el número uno libra por libra. Bueno, eres el número uno libra por libra. Eso yo lo entiendo. Y eso lo entiendo. Ahora yo no creo que no aplique. No, que le ganó, pero le ganó cerrado. No, le ganó, pero le ganó a un hombre de menor tamaño. Un hombre de menor peso. Bueno, pero sí, todo eso lo sabíamos antes de la pelea. Todo eso lo sabemos antes de la pelea. Y Volkanovski sabía que todo eso iba a estar en juego y en peligro si él perdía contra Islan Makache. Cierto, no fue dominante, no fue lo suficientemente potente. Dejó dudas, dejó dudas. Pero le ganó. Eduardo, le ganó. Y yo he visto ya la pelea tres veces. Le ganó. Le ganó tres rounds a dos. Tres rounds a dos. Que es una victoria moral para Volkanovski. Lo es. Pero, caramba, yo entiendo en parte a Makache cuando está molesto, cuando dice, tú sabes, la justicia no es justicia. No es justicia, pero tampoco hubo justicia contra Oliveira cuando lo obligaron a pelear en Abu Dhabi. Y él no quería. Y cuando él pidió un poco más de tiempo, le dijeron, no, es ahora, octubre, ahora, nunca. En fin, el mundo se ve muy bonito cuando gana y muy oscuro cuando las cosas no van a tu favor. Pero sí debía haber sido el número uno, libra por libra. Pero, ¿sabes qué? Hay una corriente tan grande de gente a la cual ya ni siquiera se le puede decir nada porque se han plantado en sus trece y consideran y gritan que Volkanovski ganó la pelea. Ya yo me doy cuenta, y con todo respeto para los hermanos que están aquí, que vieron ganar a Volkanovski. Imagínate cuando... Joe Robbins te dice que ganó la pelea hay millones de gente que le creen a Joe Robbins a pie juntilla. Hoy hay millones de gente que creen que vieron ganar a Volkanovski aunque vieron la pelea media o la vieron mal o no la vieron. Si lo dijo Joe Robbins, mucha gente, como es un líder de opinión tan grande, tan potente, la gente lo va a creer sin duda alguna. En el hecho de que venga una revancha, yo creo que es lo que... Ahí tienes toda la razón. Yo creo que están preparando esto. Si no hubieran hecho esto, Eduardo, no hubieran preparado un título interino. Si no hubieran hecho esto, no hubieran dejado a Volkanovski en el puesto número uno, libra por libra, olímpicamente y sin dar explicaciones a nada. Si tú miras, por ejemplo, el MMA Fighting, MMA Fighting ha puesto en su ranking, porque todo el mundo tiene un ranking. MMA Fighting tiene en su ranking a Islam Makachet. La gente de MMA Yonki tiene en su ranking a Islam Makachet. ESPN tiene en su ranking a Islam Makachet. El único ranking... El UFC, el UFC que es el dueño de los caballitos, es quien pone las peleas, ¿no? Quien hace las peleas, quien organiza esto. Por cierto, denle like al video, suscríbanse, recuerden, esto cuando hablamos de UFC, bueno que lo tengan claro, gracias por ese like que nos están dando, por favor, gracias por escucharnos el podcast, el Vikingo y Ebro podcast, en cualquier plataforma de podcast, pueden empezar con un Apple, Apple Podcast, ahí nos escuchan, Sprinkle, cualquier plataforma de podcast, siempre nos escuchan. Bueno, recordarle a la gente que vamos a estar en el próximo UFC el 4 de marzo, el regreso de John Jones y después la revancha a Desaña Pereira y más Vidal contra Gilbert Burns en Miami. Estamos en Las Vegas, en Miami, con toda la cobertura para ustedes del UFC, así que no se vayan a ningún lado, sean parte de nuestra familia y compartan. Creo que tenemos que, que al final, si estamos de acuerdo, antes de hablar un poquito de boxeo, ya vamos a regresar a UFC, creo que al final, si estamos de acuerdo, Ebro, en que... Macaché debería ser el número uno, aunque el UFC no lo tenga así, ¿no? Yo creo que sí, men, yo creo que, o sea, le ganó, no importa que le ganó en condiciones adversas, no importa que le ganó fuera de división, no importa que le ganó, en fin, al que no le debía ganar o al que no, o que sufrió ante el que supuestamente no debía sufrir, como tú quieras verlo, pero, ponte a pensar, la única ganancia que iba a tener Isla Macaché en esta pelea era ese título, la única, por lo demás, todo se mantiene igual en el peso ligero, el riesgo lo corre él, va a Australia, en fin, no importa, ponlo número uno y después haz la pelea de todas maneras, pero yo creo que, a ver, esto se puede tomar de muchas formas, Eduardo, esto se puede tomar de muchas formas, podemos decir, perdieron los daguestaníes esa importancia que tenían, el hecho de que Khabib no esté dando vuelta, significa que la UFC ya no tiene el respeto de antes, significa que Isla Macaché solo no tiene el peso específico de Khabib para la UFC, hay muchas, muchas lecturas porque cuando él se hace campeón estaba Khabib en la esquina y todos sabemos que Denaguay tiene un profundo, profundo respeto por Khabib y lo que significa él en su historia, pero tal vez ese respeto no está por Isla y como Isla estuvo diciendo oye, la UFC no ha promovido el evento, la UFC no ha hecho el esfuerzo, Denaguay está más ocupado en la Power Slip League que en esto, yo no sé, pero yo entiendo que así como Isla no es mejor en términos de dominio que Khabib, Isla tampoco tiene el peso específico que tenía Khabib dentro de la empresa y esto es un tema a seguir en lo de adelante. Aliás de la SIS el manager, tal vez, ¿no? Aliás de la SIS